Pabeza Cristal, la campeona del Perú. ¡Ja! ¡Caray! ¡Para todo el mundo! ¡Para todo el mundo! Bien, señoras y señores, para nosotros es un honor, pepá, los chistosos, un candidato de primera a la presidencia, don Alejandro Toledo. Nos visita... Doctor Alejandro Toledo, buenas tardes. Muchísimas gracias. Tengo una pregunta. ¿Cómo hacen ustedes para ganar tanta planta divirtiéndose? No, ¿cuál tanta planta? Ojalá. ¿Cómo se divierten, se jaranean y le pagan tanta planta? Acá el único que gana es don Guillermo. No, 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 este... No da nuestra propina. No, nosotros no tenemos nada, no da una propinita, nada más. Vamos a hablar con Manuel. Vamos a hablar con Manuel, sí, pues. A ver si se ajusta un poquito. Este tiene nuestro voto, ¿eh? Hoy día hemos visto, don Alejandro, que en unas encuestas, usted aparece ya en primer lugar. Sí, pero esas encuestas parecen sube y baja, sube y baja. Entonces yo lo tomo con humildad, pero con entusiasmo, pero con cuidado. Dice que ha subido llantas, después ha bajado, ahora estoy primero yo, y falta todavía ocho, nueve. O sea, está como Julio Iglesias, a veces sí, a veces no. No, mira, me gustaría... Tiene que estar a veces sí, nada más. Me gustaría, exactamente, me gustaría a veces sí, nada más. Y a veces sí, también. No, sí, pues, es difícil, ¿no? Cinco candidatos prácticamente están, pues, en un empate que nunca se ha visto esto. Y lo que deciden es la gente joven, ¿no? Realmente ahora lo que más votas es la gente joven. Y la gente joven a veces está equivocada, ¿no? No han pasado, por ejemplo, con las dictaduras anteriores, ¿no? No saben lo que es eso, una dictadura. ¿Qué nos puede usted decir? Tiene absoluta razón. Hay jóvenes que no han vivido la experiencia del 85 al 90, ¿usted se acuerda? Claro. ¿Cómo no me voy a aclarar? Las hiperinflaciones, las colas para comprar gasolina y pan. La época de los 90, las dictaduras. El fujishok. ¿El fujishok? ¿Se acuerda usted? ¿Cómo no me voy a aclarar si yo le he sufrido desde la noche a la mañana me quedé calato? Pero, ahí estamos, ahí estamos. Yo creo que viene esta campaña complicada, pero a Dios gracias, nosotros estamos subiendo por el momento. Estamos subiendo. A ver, ¿qué dice usted su... Acá tenemos a don Alejandro también. Su Alejandrín. Amigo, amigo Guillermo, en primer lugar, yo me pregunto, ¿cómo hacen para ganar tanta plata? Tonteando. O sea, estamos trabajando para la web, o sea, por la web. Tengo, siento una profunda admiración por el gran trabajo que hacen ustedes. Oiga, pero esa chiquita que me imita, imita a Eliana, a ver, ¿puedes hacerle algo a mi esposa? Bueno, efectivamente, don Alejandro... Te has confundido. Te has confundido, yo no soy la imitadora, yo soy Eliana. Porque te he seguido hasta la radio. No quiero que veas a la productora. Y yo sabía, yo sabía que se iba a venir bonita. Porque eso ha venido. Claudita es una niña que tiene un talento extraordinario. Es durante muchos años la productora de Los Chistosos y tiene un bonito tatuaje. ¿Y tú cómo sabes dónde está el tatuaje? Oiga, este... ¿Tú cómo sabes que tiene un tatuaje? Mejor cantemos. Mejor cantemos. No, porque lo decimos acá en la radio. A ver, una cancioncita de la campaña. La canción de la campaña. No, no, no. Todo lo hizo. La canción de... Mi chojo lo hizo, mi chojo lo hará. Lo haré. No, 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 no. Otra vez, otra vez. Concéntrate bien, ve a lo bonita. Estamos grabando. Tres, dos, uno, grabando. Mi chojo lo hizo, mi chojo me lo hará. Lo haré. ¡Ay, qué feliz! Se imita la persona, pues es importante, que vale, ¿no? Hay muchos que creen que debe imitarse, vienen acá políticos. ¿Por qué no me imitan? Si imita la persona, usted es una persona popular, pues es conocida, y por eso, ¿qué le parece a usted las imitaciones, le agrada, doctor? A mí me parece que, francamente, refleja la esquina, refleja la calle, refleja el humor popular. Ustedes interpretan todo, no solo el humor, la política también, el deporte. Y vienen de diferentes esquinas, de Pucalpa, Toledo, de Cabalna. Hay Toledo Chiclariano, hay Toledo Pucalpino, hay Toledo Guaralino. Ahora, me están imitando tantos años que ya le voy a cobrar interés. No, y esos han hecho plata a través de sus imitaciones. El señor ya tiene P3 Mercedes propios. Hasta hijo propio. Voy a cobrar regalías, voy a cobrar regalías. ¿Usted nunca le gustaba imitar, de repente, contar chistes? Porque usted tiene esquina, y usted, como dice, conozco mi pescado. ¿No? Esa es su palabra. No, yo, cuando yo lustraba zapatos, vendía periódicos, vendía lotería, vendía tamales, vendía raspadilla. Desde los cinco años, tenía esquina. Tenía que ir a lustrar a los bares a las tres de la mañana. En la época de la pesca, donde estaba todo el billete, el chimbote. ¡Wow! Banquero. Y lo lustraba a los zapatos cuatro veces a los borrachos, porque no se daban cuenta. ¡Cien soles! Cada vez que iba al baño y regresaba, ya los zapatos estaban sucios. Entonces lo volvía a lustrar y... ¡Está buena! Como acá, acá al señor Rojas le dicen óvalo, porque no tiene esquina. ¡No, por favor! Señor, ¿qué? Pero... Le ha preparado una canción especial, y me voy a hacer. No, 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 hay otra. Hay otra, va usted a escucharla. Para que sea sorpresa, nadie sabe por eso. A ver, qué sorpresa me va a estar. Yo lo enamoré con esta canción. Ahí está. La Vion Ross. La Vion Ross, la Vida Ross, la canción francesa. Bárbara de cuando te enamoré. ¡Uy, no! Ya esto se pone, pero... Hay que cantar para la campaña. Hoy día creo que hay Nueva Luna de Miel. Se lo está intentando acá. Vivo y en directo. Mucha introducción, ¿eh? Está, está, está bonita, está bonita. Me encanta la introducción. De la música. ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Uy, no! La Vion Ross. Cuando tus ojos me miran, mi corazón se alborota. Tu risa me dé a la miel. Y tu boca, busca mi boca. Si me abrazas moriré. Si me hablas cantaré. Lo veo todo en rosa. Tus susurros son la miel. Tus penas mi pesar. Pero al final es todo rosa. Es mi joya el corazón. Alejandro, tú eres el ladrón. Rondas mi balcón. ¡Sálvase mi corazón! ¡Sálvase mi corazón! ¡Sálvase mi corazón! ¡Sálvase mi corazón! ¡Eso es extraordinario! ¡Cansante, Ileana! Ahora yo te quiero dedicar un aportecita de este tema. Por favor, música, señor director. Cuando me vayas, solo te pido que no me borres de tu memoria. Al contrario, vas al reino de Estado. ¡Vamos, Ileana! Cuando me vayas, solo te pido que no me borres de tu memoria. ¡Vamos, Alejandro! Porque yo he sido tu presidente, con doble alma y hasta la muerte. Porque yo he sido tu presidente, y siempre voy a hacer tu machete. Yo lo descubrí. ¿La está usted pasando bien, don Alejandro? Extraordinario, extraordinario. Una cosa muy diferente, está metiéndose tanto en política y tonterías. Pero yo ahora quería preguntarle la violencia que hay en Lima. No, en todo el Perú. ¿Qué se puede hacer contra la violencia? Mire, ser demócrata, tener valores democráticos profundos, no son incompatibles con tener mano dura para enfrentar la delincuencia, el pandillaje, la inseguridad. Verdad, verdaderamente a usted ahora lo atracan por un celular. Bueno, te llevan con todo y oreja. Es impresionante. Te quitan la vida por un carro. Por un carro. Increíble. No, yo creo que hay que pagarle bien a los policías, hay que modernizar a la policía, pero hay que exigirle que cumpla. Y que el Poder Judicial y el Ministerio Público no los suelte a los choros tan rápidamente. 85% de los delitos son reincidentes. Así es. Ya han sido... Pero habría que hacer una reforma en el Poder Judicial. Absolutamente. Porque realmente no hay una... Un buen proyecto. Sí, que roba un celular o dos mil... No hay monto, no hay monto. Viene el fiscal, le da libertad y pone en peligro también al policía que lo ha detenido, que está expuesto, pero eso no. Ya el policía ya, ¿para qué lo va a detener? Ya se cansa. No solamente expone su vida el policía, sino que se expone a que lo enjuicien. Así es. Lo sueltan al delincuente y lo pueden juiciar. Entonces, eso no le da autoridad a los policías. No me deja trabajar, dicen los choros. No me deja trabajar. Que es sinvergüenza. Incrementar con patrulleros, se han hecho tantas cosas que han quedado en el aire los patrulleros, no sé, unos malos negocios. Necesitamos, sí, hay un tema de corrupción. Pero necesitamos incrementar más policías, más mejores policías en las calles. Necesitamos tener interconexión con los patrulleros, con las ambulancias, que hoy día con la tecnología es fácil hacerlo. Así es. Pero la verdad es que se necesita una voluntad política. Yo mi primer gobierno estuve enfrascado en hacer que la economía crezca. Hoy me toca hacer dos cosas. El tema social y el tema de seguridad. Bien, vamos a ir a una pausa, don Alejandro, y volvemos con usted. O está usted a priorito, no. Vamos a ir hasta las seis. Vamos a ir a una pausa y regresa. Ya regresamos. Bueno, digamos con don Alejandro Toledo, y hoy casualmente están con nuestros amigos de la web, están conectados. Hoy estamos inaugurando, y qué casualidad, estrenando con don Alejandro Toledo. Bueno, candidato a la presidencia. Hoy día, casualmente, por lo que tenemos visto, pues, unas declaraciones de Hugo Chávez hacia Humala, que dice, es un... y no será coincidencia de la intervención también de la presidenta de Argentina a dos diarios demócratas, ¿no? Que ha remetido contra Clarín y la Nación. ¿Qué opinión le mereces, don? He estado en Argentina y he visto el conflicto entre el gobierno y el Clarín. El tema de la libertad de expresión es un pilar fundamental de la democracia. A los autoritarios no les gusta que le critiquen. A mí me han dado con palo. Juro. Y con fierro también. Pero eso es la democracia. Ahora, me ha sorprendido leer lo que ustedes han leído, las declaraciones del presidente Hugo Chávez, diciendo que el señor Humala es un buen soldado. Oiga, saquen sus conclusiones. Si el animal tiene cuatro patas, tiene pelos, tiene bigotes y hace miau, es gato, es gato. Ah, yo que vea. Lógico. Por si acaso, no es un perro bilingüe. Vamos a comunicarnos ya que está usted hablando de Hugo Chávez. Escuchame, escuchame. Y está también, es que por la vuelta le está escuchando por la pura vuelta. Don Hugo Chávez, buenas tardes. Un saludo para el presidente eterno. Bueno, hermanos, hermanos de Perú, en primer lugar quiero decirles, si por obra del demonio, Ollanta no sale elegido presidente del Perú, yo voy a romper relaciones con el Perú. Y bueno, decirles efectivamente, Ollanta es un buen soldado, es un buen soldado y sobre todo es obediente, es obediente. ¿Qué dice usted a todo esto, señor Toledo? No hay duda que hay una vinculación que viene de hace mucho tiempo. El Perú tiene que escoger entre dos caminos, camino de la estabilidad, del crecimiento, con rostro humano, pero, y la otra, del autoritarismo, de la hiperinflación, de desestimular la inversión, aumenta el desempleo. Yo no quiero, yo no quiero que el Perú se convierta en Venezuela, o un Bolivia, o un Nicaragua, o un Ecuador, yo no quiero eso. Bueno, siempre se ha entrometido, y en su plan de gobierno, usted lo ha leído, pues, que habla de estatización, ahora ha cambiado por completo, ¿no? Va con el rosario, don Cipriani... Devuélveme el rosario de mi madre. Bien. Hay dos caminos, queridos hermanos de Perusalén. El camino de la felicidad, el camino de los profesores, con los aumentos de sueldo, el camino de los policías, mejor pagado, el camino del Banco de la Esperanza, el camino diferente. Y hay otro camino, el camino donde vamos a caer, al Pozo de Fuego y Azufre. ¡Ah! Pablo, pues, este, realmente... Gracias, hermano Alejandro. Un chico de la ticina, ¿no? Este, ¿cómo le va a ir a don Alejandro Toledo? Es la esperanza, queridos hermanos, en estos momentos, hay que abrir bien los ojos. El pueblo es el que decide, el pueblo es inteligente, y espero que el pueblo no se equivoque, queridos hermanos, si no, las pagarán. ¡Vendrán las plagas! Oye, Guillermo, estoy en la línea. Oiga, no nos ha dicho... ¿Qué opina del señor Alejandro? Bueno, ¿qué opina del señor Alejandro Toledo? El presidente Toledo, dentro de muy poco tiempo, será polvillo en la historia. El presidente Toledo, dentro de muy poco tiempo, será polvillo en la historia. Está subordinado al imperio que arremete contra los indios. ¿Qué ha dicho que arremete contra los indios? Contra los indios. ¿Usted cómo va a estar en contra de su gente? ¿Cómo va a estar en contra de este cacharro? ¿Cómo va a estar en contra de mi propia gente? ¿Con la promoción? No, yo la primera vez que encontré al presidente Chávez fue aquí, en el aeropuerto. Lo saludé, teníamos una cosa por definir, y me dice, quiero que usted sepa que yo soy cholo como tú. Digo, presidente, no se ha igualado. Despacito. El cholo lo hizo, el cholo lo hará. Lo haré. Quiero decirte, quiero que el Perú me dé la oportunidad nuevamente de ser presidente. Por favor, mensaje de re-doble, re-doble, chiqui, por favor. El Perú. Mensaje de Alejandro a su pueblo, queridos hermanos de Perusalén. Entonces, el Perú necesita el verdadero cambio. Yo le voy a, voy a redibujar el rostro de los pobres. Voy a ser una re-ingeniería económica. Mejor dicho, voy a ser un gobierno de la re-furi-fuflae. Quiero decirte, Guillermo. Oiga. El Perú, y yo, creo que al Perú, conmigo, no lo para nadie. Es como que tú, Guillermo, entres a la maquinita. A Guillermo en la maquinita no lo para nadie. Una artista mexicana también, ella es muy hincha tuya, Verónica Castro, ¿la has escuchado? A pensar en Laura Lechón. Está acá. Verónica Castro. Verónica. ¿Está Verónica? ¿Verdad cómo está, señora expresión de Janta? Es un honor para mí, ¿verdad? Soy cacerita de los chistosos. Soy su corresponsal de acá de los chistosos. De la misma talla también. Todo lo que pasa con sus compatientes, los peruanos en México, yo se los estoy brindando para hacer. Y estoy, y somos del mismo tallarín. Yo les veo, cuando estaba haciendo mi sondeo, mi propia encuesta, para nivel de todas las peruanas que están allá viviendo en México, y como que también un día me daba que estaba arriba Alejandro Toledo, después me daba la Keiko más abajo, después me pisaba los pies a la Keiko en la llanta, luego después, al otro día estaba Castañeda primero, en la llanta se... Y después estaba Alejandro, yo dije, ¿qué es esto? Estos son los juegos mecánicos, ¿qué cosa? Pues que la gente así anda, pero rete, no sé qué. ¿Qué le falta a la gente? ¿Qué cree usted que le falta a la gente para que desea su voto? Porque un lunes están votando como que por hoy, hasta el martes no, mejor a Toledo, el miércoles no, mejor a Keiko. ¿Qué está pasando? ¿Qué hubo? ¿Qué órale? Se arrepintieron del cambio y regresaron de nuevo, don Alejandro. Así como están perumiscos, también los peruanes, también tengo muchos de ellos peruanos, están así que no se deciden. ¿Cuál es la pregunta que quiero hacer? ¿Cuál es la pregunta, Castañeda? Al pared, al pared, al pared, caso sí lo dejan preguntar preguntas largas, a mí no. Porque ahorita es el momento de que ya se decían, le hará falta poquito y requete, poquitísimo. ¿Qué les puede decir a esos dinerosos? Francamente, con humor le digo, a este cholo, tú lo conoces. No, todavía no tengo el honor. Pero si usted quiere, salimos, con el permiso de su esposa, si quiere. Lo podemos, lo podemos conversar. Alejandro, Alejandro, ¿te has puesto roja? Es difícil de notar cuando me pongo roja. Usted la puso nerviosa a Magali, y le dijo, caramba, acá está otro chipotano, otro gachino. Yo quiero ir así como la Magali estar en su cama. ¿Cómo lo voy? Cuando sea lo presidente, se viene a México y le invito a mi programa. Sí, pero Magali, Magali tiene un talento extraordinario. Entró al cuarto nomás. Pero no entró a la cama. ¿Ese era la cama o no? Hay que llorarlo. ¿Pero por qué no le dedicas una cancioncita? Sí, una nueva, una nueva. No, especialmente, una primicia, primera vez que nunca es el prensa. Dedicado a PPK. Los ricos también lloran. Grave, muchachos, que esto sea para México. Una novedad. Los políticos también lloran. Ahí está. Luis Alberto. ¿Cómo estás? No te quiero mentir. No esperaba tu amor. Porque tú no sabías votar. Hoy te tienes que decir porque tan cerca estás por amor. Tienes que aprender a votar para las elecciones. Aprender a votar. Todo yo te pedí, pero tanto me das. Mariana, entrégale tu voto, Alejandro. Lo has hecho cambiar. Soy mexicana, idiota. Marca la. Marca la chacana. Ay, no puedo cantar muy rápido por el voto. Discúlpame, Alejandro. Aprendí a votar. Ahí va el coro. Aprendí a votar. Aprendí a votar. Aprendí a votar. Y aprendí a olvidarte. Sepa la gente que no se olvida. Aprendí a votar. Aprendí a llorar. Pero nunca dejes de soñarte. Alejandro. ¿Lo harás o no lo harás? Lo haré. Vamos a hacer una pausa y regresamos con el candidato a la presidencia, don Alejandro Tonejo. Aquí en Los Chistosos. Y regresa... ¡Los Chistosos! Porfis. Un mensaje a la gente de la web, don Alejandro. La gente de la web que están reclamando y que mandan sus mensajitos. ¡Saludándolo! Saludos a la gente de la web. Pero hoy día es un día especial porque están inaugurando a mis amigos Los Chistosos. Estos amigos no solo son talentosos, sino que ganan bien. Ganan bien, se divierten y educan al pueblo. Y hacen que los de Asia también escuchen. Así es. Pero principalmente los taxistas, que son nuestros fieles oyentes ahí. A esos taxistas que yo quiero darle un seguro de salud. Don Alejandro Toledo, aquí tenemos a un taxista. Ha venido, quiere hacerle un par de preguntas, no sabe por quién va a votar. Así es, don Alejandro. Por favor, queremos que usted hable, pero usted ha estado con los taxistas el otro día y porque usted también trabaja en una mecánica, creo, ¿no? Y de verdad que ya nos han floreado bastante. Nosotros no queremos ya mucho flor, don Alejandro, que sea un compromiso, pero así sincero con toda la gente, porque nosotros todo el día estamos acá. Usted sabe que ya no tengo ni raya. Usted es el pueblo, don Alejandro. Tiene 14 horas trabajando sin tener seguro social, se enferma, no tiene nada, no tiene manera cómo reponer tu equipo de trabajo si se malogra. Yo me he comprometido. Un seguro de salud integral para los taxistas y un fondo a través del Banco de la Esperanza para que pueda reponer su carro cuando se malogra. Oiga, esa gente se saque el ancho. Trabaja horas. A veces puede tener accidente. Se frustra en el tráfico ese. Y otro con carro alquilado también, ¿no? Otro con carro alquilado. Por eso convertir los carros de gasolina a gas sale mucho más barato. Ahorra dinero. Va a querer lo máximo. Hice eso, pero quiero que llegue el gas a las casas y a los carros para que cambien de gasolina a gas y ahorrar dinero. Yo solo ofrezco mi experiencia. Yo ya fui presidente. Ya me dio el privilegio el Perú de ser presidente. Yo regreso porque le tengo una deuda al país. Regreso porque quiero redibujar el rostro social del Perú, pero quiero darle continuidad al crecimiento. No quiero crear zozobra. Hay mucha gente chiquita que ha surgido que ya tiene mucho que perder. No tomen riesgos. No regresemos al pasado que ha sido duro y no demos un salto al vacío que es peligroso. Eso me gusta lo que está diciendo que tiene una deuda, don Alejandro. ¿Me puede dar un adelanto? Vamos a escuchar a... Uy, gano, pero a quien se tiene que ir a Huachipa. Va a demorar mucho su pregunta. Paredes Castro, lo conoce usted, Paredes Castro, del diario El Comercio. El decano. Buenas tardes. Señor Alejandro Toledo, Juan Paredes Castro, del diario El Comercio. El decano. En primer lugar, hemos estado revisando las últimas encuestas y hemos visto con preocupación, creo que se ha creado un pánico nacional con respecto al tema del riesgo país. Hemos visto también que cayó la bolsa. El dólar empezó a subir. Y no solo eso. Hay un tema de inestabilidad. Vamos con la pregunta. El señor Toledo tiene varios compromisos. Tiene como cinco manifestaciones hoy día. Le ruego... Está de las cinco de la mañana y se acuesta a las dos y media. Le ruego, señor Rosini. La pregunta es que está preguntando el decano del periodismo. Entonces vuelvo desde el... ¡No! A la pregunta, a la pregunta. Volviendo al tema de las encuestas. Ya pocos días de las elecciones falta el último debate donde los analistas están... esperan que sea un debate de propuestas, no de ataques, de pullas. Ya hemos visto la guerra sucia que es parte ya de toda esta campaña. Vamos con la pregunta, perdón. Al grano, como dijo el pollo. Vamos al grano. Por un lado hemos visto con satisfacción que el señor Pedro Pablo Kuczynski ya renunció a la nacionalidad americana y eso creo que es un gran paso en su candidatura. Por otro lado... ¡Ya! ¡Por otro lado, no! ¡Por este lado! ¡Ya, ya! ¿Cuántos lados tiene usted para preguntar? ¡Vamos a la pregunta de él! Hemos visto también que usted ayer fue muy tajante en hacer un llamado a la reflexión al pueblo peruano. sobre todo a pensar su voto porque es un momento muy difícil para el país. ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡No se ha pensado ya! ¡A ver, directo a la pregunta! Y usted explicó claramente que el país atraviesa por un gran momento económico y no podemos dar un salto al vacío. ¡Ya, ya, ya! ¡La pregunta! ¡A ver, a ver, a ver la pregunta! La pregunta es... ¡Ay, vaya! Atento. ¡Don Faria! La pregunta es... ¡Espero que me va a responder! ¡Flash! ¡A boca de urna! La pregunta es... ¿Cuál es su estatura, señor Toledo? Para ser grande no hay que ser alto. Eso es muy importante. Segundo, eso de que ya Pedro Pablo renunció a su nacionalidad me da la impresión que el gringo no está tratando de ser cholitos. ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ojo, va a ser cholitos! ¡Ja, ja, ja, ja! Ha presentado una solicitud... ¡Yo te quiero tu ministro! Ha presentado una solicitud... A ver la firma... Pero dice que... Eso va a demorar... ¡Le aseguro! ¡Trenca años! Que no va a tener la renuncia antes de la primera vuelta. Pero cuando era tu ministro no decías nada. ¡Ja, ja, ja, ja! No, pero no... Que no me haga cholito. Yo le he dado confianza. Yo también soy cholito. Es un buen profesional, pero no, no sé, que no se pase. Es como está tratando de... pasear aquí a la gente. El mesía. ¡No se está perdiendo! ¡No se está meciendo a todos! ¡Vamos a ir a pausa y regresa a... ¡Los chistosos! Bien, estamos acá pues con don Alejandro Toledo. Ya deja la propaganda nomás, es que estamos más importantes en la presidencia. Un sesión más. Candidato a la presidencia de don Alejandro Toledo. Y don Alejandro, la educación, ¿no? La educación es la... importancia única en el país. No conozco arma más poderosa en el mundo para salir de la pobreza y tener éxito que la educación. Y no conozco soldados más leales que los maestros. Voy a dejar un segundito el tema. si hay alguna razón por la cual yo salí de la pobreza extrema y llegué a las universidades del mundo a triunfar, a ser profesor en los Estados Unidos, en Europa, en Japón. Es por la educación y por los maestros. Entonces, a ellos les debo todo. A ellos yo les rindo homenaje. A ellos que caminan cinco horas para llegar a la escuelita. le vamos a hacer los internados rurales. Vamos a construir una vivienda al lado de la escuela para los niños y para el maestro. Para que pasen más horas en la escuela. Porque la calidad de la educación rural es completamente distinta de la urbana. Sin educación no somos libres. Y yo quiero mi pueblo libre. Yo me escapé. Yo soy libre ahora. y regreso al Perú para entregarme porque quiero que mi gente también sea libre. No como consecuencia de un accidente del cual soy yo, sino como derecho. Quiero que mi gente sea libre. Y usted ha tocado, amigo Rocín, en la educación. Eso es para mí un tema de fondo. Salud, educación y seguridad. Así es. Son los temas más importantes. Don Alejandro, usted ve un criollo. Hoy día vamos a invitarme a Luis Abanto Morales que quiere dedicarle a usted un balcercito. Realmente, como él sabe hacerlo. Anda pues, hermano. Hermanos míos, cullados, enterados, acá está Abanto Morales. Así es. Por cortesía de cerveza cristal la campeona del Perú. Abanto. ¿Con quién arreglo? Con Alejandro. ¿Cómo es? ¿Con poncho o sin poncho? ¿Con bombo o sin bombo? Quiero cantarle esta canción que dice así. Las locas ilusiones me sacaron de mi pueblo. Abandoné cabana para ver la capital. Como recuerdo el día del y de mi partida. Sin reparar en nada de mi tierra me alejé. y mientras que mi madre muy triste y sollozada decía hijo mío llévate mi bendición. Ahora que conozco la ciudad de mi dorado sueño y veo realizada la misión que mi querer forjé que cuando el desengaño de esta duda me atormenta añoro con dolor mi dulce Alejandro para ti con cariño anda pues hermano yo lo soy y no me compadezcas bien tengo tengo encontré encontré la canción para ti música maestro usted romántica Lady Gaga Lady Gaga yo soy hinchas de Lady Gaga es una canción el hombre del tiempo somos el club de Lady Gaga señoras y señores una canción dedicada al próximo presidente de Verón el panamego el charapa para los alumnos de Harvard se la han mandado mira como baila Alejandro todos los alumnos de Harvard y le dicen a los peruanos que no no van a fallar no le van a dar un voto en vano si votan por Alejandro mi cancióncita mi amor por favor vamos para despedirlos para despedirlos canta con cariño mi cholo lo hizo mi cholo lo hará lo hará bien muchísimas gracias muchísimas gracias a ustedes que talento que talento el de ustedes un abrazo gracias mi amable don Alejandro todavía es un honor de tenerlo con nosotros vamos a una pausa y regresan los chistosos si R.J.A. Toledo Presidente Toledo Presidente la juventud del Perú ya está presente Toledo Presidente Toledo Presidente arriba ya no gritan mi gente Toledo Presidente Toledo Presidente la juventud del Perú ya está presente